Maestro Xavi, cuando usted quiera, colega. ¡Vámonos! 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 El ser humano no puede hacer, va viendo la tele y solo yo que se interda y velele esas famosas dando recuerda, porque almas del puto corazón te invierta. ¿Y por qué coño? Pregunto, la gente de la tele es conjunto, como algo natural apunto. Que estoy mascao de vendiendo por la tele, así que condenas en el micro. ¡Venipas a los puto, no lo captas! Tengo más cabrón, dime qué misterio la línea me nazca. Sigo en el ciclo que me placa, si veo mierda mi mente se atrasca. Hay verdades que tú le vas a tocar, la verdad es que mi móvil siempre está pagado. Y soy de igual, lo más feliz que tú seguro. Problema de actitud viviendo en el sueño. ¡Eres tú la culpable! No lo entiendo. ¿Será que eres como ser, my buddy? ¿Será que eres adicta a la droga? Crea mis cuanta gente así, así mismo, escopiéndose. Dijendo pelitita, tiene cuenta dándose. De que esta noche cuenta la cara tapándose. Demasiado actor, callándose. ¡Sólico! ¡Está bien el Mundial Néstor! Fie pas bar imagine that. ¡Chant生! ¿Y qué?! Hay que cambiarla patrante por machete. Hay que cambiarla patrante por machete. Hay que cambiar la patrante por machete. ámbule á selva, no ámbule á selva, ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Me gustó, me gustó, me gustó. Gracias, señores. 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 Gracias, señores.